Lloraré, ay lloraré, lloraré, lloraré las penas Lloraré, ay lloraré, lloraré, lloraré las penas Mi corazón está en tus manos porque todo te lo he dado Y entre tanto sufrimiento creo que se me ha maltratado Y estoy muriéndome por tus ganancias y tus besos desnudándome la piel Mi corazón está en tus manos y no puedo rescatarlo No sé cómo se libera un corazón enamorado esclavo de tu amor Un vagabundo que agoniza de dolor Voy a pasar las noches en mi cruda soledad En la luz del alma sé que tú me extrañarás Lloraré las penas de mi corazón enamorado Sufriré el lamento desde el corazón ilusionado Sé que tu calor voy a extrañar pero el tiempo está bien sanarán Esta herida encada en mi corazón enamorado Mi corazón está en tus manos y no puedo rescatarlo No sé cómo se libera un corazón enamorado esclavo de tu amor Un vagabundo que agoniza de dolor Voy a pasar las noches en mi cruda soledad Y en la luz del alma sé que tú me extrañarás Lloraré las penas de mi corazón enamorado Sufriré el lamento desde el corazón ilusionado Pero no te voy a perdonar Yo sé que lo volveré a pecar Esas viejas trampas no funcionarán Lloraré las penas de mi corazón enamorado Sufriré el lamento desde el corazón ilusionado Sé que tu calor voy a extrañar Sé que tu calor voy a extrañar Pero el tiempo está bien sanarán Esta herida encada en mi corazón Debo pasar las noches en mi cruda soledad Y en la luz del alma sé que tú me extrañarás Lloraré las penas de mi corazón enamorado Sufriré el lamento desde el corazón ilusionado Pero no te voy a perdonar Yo sé que lo volveré a pecar Esas viejas trampas no funcionarán Lloraré, ay lloraré Lloraré, lloraré las penas Lloraré, ay lloraré Lloraré, lloraré las penas Lloraré las penas de mi corazón enamorado Sufriré el lamento desde el corazón ilusionado Lloraré, lloraré las penas Lloraré, lloraré las penas Lloraré, lloraré las penas Lloraré, lloraré las penas